Música Vamos a inicio a la revisión de este tema de eritema infeccioso o infección por parvovirus B19 Mucho gusto, me presento, pero a los que no me conocen soy Diego Mauricio Martínez Zúñiga, soy residente de primer año de la Universidad Libre en Cali y pues bueno, nuevamente les agradezco a todos el darnos la oportunidad de aprender con ustedes y revisar con ustedes temas que son bastante importantes y bastante interesantes este tema la verdad y soy honesto, cuando lo había revisado previamente pues uno lo ve en varios libros y junto con los otros exantemas de la infancia se toca como algo muy general, muy amplio, autolimitado, benigno y cuando uno comienza a ver un poco más el tema y aprender un poco más del tema pues es un tema bastante interesante el cómo se forman pues todo este tipo de exantemas este pues el eritema infeccioso hace o es la misma quinta enfermedad y pues para conocer un poquito de historia fue descubierto en 1975 por Yvonne Cossard que va a descubrir el virus en donantes de suero posteriormente en 1980 John Pattinson y Mary Anderson lo van ya a ligar pues a una crisis aplástica y lo van a denominar como tal como la quinta enfermedad hay una, hay digamos que hay cierta discrepancia al respecto de unos que dicen que en el 83, otros en el 80 pero pues no vamos a pelear por esos tres años en que pues ya sabemos cuál es la quinta enfermedad y posteriormente Peter Tattersall y Suzanne Codmore van a comenzar a clonar y a secuenciar ya las cadenas de DNA del virus y es pues es importante porque es uno de los exantemas virales de la infancia y es una enfermedad bastante común en la edad escolar tiene una presencia mundial, no tiene una distribución geográfica per se o alguna característica pues adicional se ha evidenciado en Estados Unidos en estudios que han hecho poblacionales de la presencia o la seropositividad para el virus que el 60% de los adultos suelen ser seropositivos se ha calculado que o se ha visto que del 2 al 10% son seropositivos antes de los 5 años después del 50 al 60 son seropositivos cuando son mayores de 20 años y lo hablan como pacientes mayores digamos que podemos decidir cerca de los 65 años el 85% de los pacientes son seropositivos entonces es algo pues bastante importante, es bastante frecuente e incluso puede ser asintomática la infección y ya vamos a entender un poquito más adelante porque es importante eso de que sea asintomática tiene un periodo o una presentación estacional como epidémica cerca del invierno o el inicio del verano pues en los países donde hay estaciones y afecta principalmente las células de origen hematopoyético pero también puede afectar otros órganos como la piel del hígado, del miocardio, del cerebro que nos va a dar las manifestaciones clínicas normales y algunas de las manifestaciones a largo plazo que tiene el virus y ya les comento un poquito más de eso porque la verdad las cosas que me parecieron más interesantes al momento es revisar el tema entonces pues ya hablando un poquito del parvovirus como tal es un virus pequeño, no envuelto tiene una forma de cápsula y cosa hédrica y pues tiene cadenas de DNA tiene una cadena de DNA monocatenaria y dos proteínas básicamente es un virus pues bastante sencillo es de los más pequeños se decía que era el único parvovirus hasta antes del 2005 que afectaba a los humanos pero ya se han descubierto otros dos el bocavirus que va a generar pues unos síntomas respiratorios y el parvovirus 4 pues que se vio en un paciente con un síndrome febril pero pues digamos que de la familia es de los pocos que va a afectar a los seres humanos ahí abajo pues podemos ver genéticamente como es la secuenciación del virus y genéticamente tiene una diversidad genética muy baja tiene tres genotipos grandes y estos se viven realmente en pequeños grupos la mayoría de pares pero porque es importante entonces los tres genotipos se ha visto que tienen una distribución geográfica y poblacional y la persistencia de uno u otro de los genotipos depende del sitio de donde se tengan las muestras si es tejido, si es médula ósea o de piel o de donde sea y no solamente eso el genotipo 2 este que ven acá ese genotipo solamente se encuentra en pacientes que nacieron antes de 1970 después de eso ya no se ha evidenciado una carga importante de genotipo número 2 lo otro es que el genotipo número 1 afecta más que todo a los pacientes europeos en Europa se ha visto una mayor prevalencia del genotipo 1 y en África sobre todo en la parte norte de África se evidencia más que todos los genotipos 3A y 3B que es algo interesante de cómo se distribuye poblacionalmente el virus en el mundo hay un estudio que encontré aquí en Latinoamérica acerca de la diversidad del parvovirus B19 en Brasil ellos pues hicieron un estudio para mirar cuáles eran los genotipos que ellos tenían pues que había más en Brasil y se dieron cuenta pues que realmente tenían de los 3 genotipos el 2 era el de menor proporción y se veían pacientes mayores o de mayor edad y en los más jóvenes pues en los menores evidenciaron una presencia predominante del genotipo 1 ahora interesantemente el genotipo 3 también estaba más elevado que lo que se reporta en países europeos son países donde había una mayor presencia una mayor presencia del genotipo 3 entonces pues es bastante interesante saber que acá en Latinoamérica pues podemos tener por toda la mezcla racial que tenemos y pues por todas las migraciones poblacionales que se han tenido de los dos tipos de parvovirus por otro lado entonces pues ya hablando de la patogénesis hay 3 formas de transmisión del virus el primero es contacto persona a persona pues por la secreción por secreciones respiratorias es la más frecuente y es la más común también tenemos una segunda que es por transmisión vertical gracias a la unión del virus a los receptores de las células del trofoblasto velloso la placenta permite que pase a circulación fetal el virus no entra en el trofoblasto placentario pero el trofoblasto como que se ancla y le permite el paso hacia la circulación fetal dando pues todos los síntomas que vamos a ver más adelante y el último y el menos frecuente es por transfusión sanguínea que es la verdad la de menor proporción y no es muy fácil de tener para tener una transmisión por transfusión sanguínea se debe cumplir ciertas características como una concentración mínima de virus y aparte de eso que el paciente no pues el donador no tenga bueno y el donante también no tenga inmunoglobulina contra el virus ahora hay que tener claro que hay pacientes que no hacen inmunoglobulina contra el virus y pueden ser pues portadores asintomáticos por así decirlo ahora como va a hacer toda la mecánica pues dentro del cuerpo lo que sabemos acerca del del mecanismo infectivo del del virus entonces inicialmente el virus ingresa al endotelio ¿sí? y de acá va a viajar a la médula ósea en la médula ósea dado y pues teniendo en cuenta las características de tener células pluripotenciales y células madres el virus tiene un 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 tropismo puntual por las células que son inmaduras porque para y de origen eritropoyético porque para que él se reproduzca pues primero necesita dos condiciones lo primero es tener una mecánica intracelular o pues la la mecánica intracelular adecuada para pues poder replicarse y lo otro es pues que tenga las condiciones adecuadas y una de las condiciones adecuadas es el ambiente que da la médula ósea que es un ambiente hipóxico entonces en ese ambiente de hipoxia él puede crecer mucho más fácil y replicarse mucho más rápido pues mucho mejor si por otro lado es que las células deben tener los receptores de membranas adecuados para poder para que él se pueda unir e ingresar y eso se da básicamente en los glóbulos rojos inmaduros no se da en los glóbulos rojos maduros porque ellos no tienen la mecánica intracelular adecuada va a unirse por el receptor de globoside o el antígeno P que es el mismo si se llama y de esta forma va a ingresar dentro del eritrocito ahora no solamente el eritrocito tiene antígeno P o globoside también el endotelio presenta este receptor y el virus puede quedar o puede infectar a las células endoteliales posiblemente no se va a replicar no va a crecer igual pero puede quedar ahí reservado y puede generar algunas de las manifestaciones que vamos a ver más adelante y eso es importante porque va también a inducir pues inflamación posteriormente ahora una vez se le entra dentro pues por endocitosis dentro de los de los eritrocitos entonces va a tener pues va a generar tres efectos importantes lo primero va a detener el ciclo celular del del eritrocito o si del eritrocito después va a bloquear la diferenciación y posteriormente pues va a generar la apoptosis y va a liberar bastantes virus bastantes otros virus ¿qué es lo importante de 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 todo esto? pues por lo que hemos visto entonces él solamente va a necesitar de eritrocitos para poder dividirse y para poder replicarse lo que va a llevar a tener pues un efecto citotóxico y generar destrucción del glóbulo rojo disminuyendo su producción aproximadamente por 4 o 8 días es lo que se dice aparte de eso otra de las características que nosotros normalmente pues no lo vemos pero se evidencia es que se generan eritroblastos gigantes y pues una anemia que cuya cuya repercusión e importancia pues es variable pero no solamente genera esto el virus cuando va en el torrente sanguíneo también puede afectar a otros órganos generando otras manifestaciones que si bien no son muy frecuentes llevan a hablar de ciertos conceptos de la latencia del virus entonces el virus también puede infectar las células miocárdicas ellas también tienen antígeno P puede afectar el hígado puede generar hepatitis puede afectar el cerebro puede generar neuritis incluso puede afectar el reñón y puede generar algunas glúmeras creteritis focales entre otras sí acúmulos de inmunoglobulinas pues que pueden generar también daños renales y lo lo importante es que una vez infecta estas células aparentemente o se tiene la teoría porque se ha visto in vitro no en vivo sino in vitro que puede tener una una adición de las hebras de de DNA virales dentro del DNA nuestro como un cambio epigenético sí y en esto se habla de que puede esto llevar o inducir a futuro a la formación de otro tipo de enfermedades autoinmunes o inmunomediadas incluso cánceres generados por la inflexión previa por un parvovirus B19 vuelvo y digo eso es algo reciente que se ha visto en vivo esa inclusión y que se ha visto en muestras de tejido tomado a pacientes mayores después o que tienen leucemias o linfomas o tumores se les hace la prueba por un parvovirus B19 y se ve positiva en tejidos años después de la infección entonces eso es importante y eso pues a mí me pareció bastante interesante el cómo estas infecciones en la infancia a futuro pueden tener ciertas repercusiones es lo común no se sabe qué tan frecuente es todavía pues se ha visto como digo en algunos estudios pero es para tener presente que puede tener una repercusión mucho mayor que la que nosotros pues considerábamos al principio inicialmente eso es lo primero y lo segundo es que este puede tener reactivaciones en la vida y puede quedar también como un reservorio en los órganos que más adelante pues puede tener cierta significancia incluso se ha hablado de que en pacientes que no han tenido la infección con trasplantes de órganos por ejemplo hígado o corazón pueden posteriormente hacer manifestaciones de parvovirosis porque el virus queda latente dentro de las células del órgano infectado ahora cómo es el ciclo o evolución normal el clásico que nosotros estamos acostumbrados de la infección entonces hay un periodo de inoculación este va a tener una incubación de 4 a 14 días incluso hay textos pues que han hablado de 21 días pero pues no es lo común y después de eso se va a dar una infección de unos prodromos unos prodromos víricos que son pues como unos prodromos de mialgias de síntomas respiratorios de rinorrea malestar así como si fuese una gripa después de esto y en este punto se va a comenzar a formar entonces una inmunoglobulina M cuando comienzan los síntomas prodromicos comienza a haber una inmunoglobulina M y comienzan a haber las primeras manifestaciones clínicas de la enfermedad cuando se comienza a hacer esta inmunoglobulina M cuando comienzan estos síntomas prodromicos después de eso unos días después cerca de unos 12 días 15 días después comienza a evidenciarse el aumento y la producción de la inmunoglobulina G y es importante eso porque en este momento cuando comienza la producción de inmunoglobulina G es que vamos a tener la presencia de las manifestaciones cutáneas clásicas como los eritemas generalizados y los dolores articulares que van de la mano con este inmunoglobulina G ahora también porque es importante porque pues como les decía el virus afecta tejidos pues distintos a solamente los glóbulos rojos también se ve que afecta el tejido sinovial y puede quedar ahí dormido y latente y en pacientes con artritis reumatoidea o artritis juveniles cuando les toman biopsias de las cápsulas les hacen les han hecho estudios para parvovirus y se ve que están positivos más que los pacientes que no han tenido parvovirus que nunca han tenido inmunoglobulina G positiva entonces digamos que en parte los síntomas articulares son por la formación de inmunoglobulinas pero aparte también hay una actividad viral ahí pues que genera una reacción inflamatoria importante este es otro pues diagrama que va de la mano con el anterior cuya idea es ver pues como es la presencia de los síntomas clínicos entonces como les decía hay un periodo de incubación de 8 a 14 días aproximadamente y después de eso pues comienzan los síntomas de periodromos en este punto se pueden ver ciertas manifestaciones cutáneas que ya lo vamos a ver un poquito más adelante y posteriormente cuando comienza la producción de inmunoglobulina G y se han controlado un poquito los síntomas la fiebre y el malestar ya se comienza a presentar los el exantema generalizado y las artragias ¿listo? que son de los característicos normalmente ¿sí? cerca de después del segundo al tercer día luego de que se van los los pudromos virales se comienza a ver en el paciente un eritema en el dorso nasal y en áreas perivocales que es característico que es el signo de la cachetada o el signo de la bofetada posteriormente al primero o al cuarto día después de la aparición del signo de la cachetada ¿sí? comienza pues a ver el exantema o la dirección reticulada en encaje que se ve más que todo en extremidades y troncos entonces pues para tenerlo presente y aparte de eso los síntomas articulares y el dolor y esos son básicamente los estadios de la enfermedad después del pedodromo primero el eritema en el dorso y lo que se llama pues de los tres estadios del eritema infeccioso primero pues el eritema en el dorso nasal y el signo de la cachetada después de la erupción reticulada en los miembros en los miembros inferiores esta es muy pruriginosa es evanescente tiene un patrón un patrón confluyente con unos puntos pálidos centrales y va a respetar las palmas y las plantas recordemos que estos son autolimitados pueden durar de dos a tres semanas y ahí comienza el tercer periodo la tercera etapa que ya es las fluctuaciones de este eritema que por cambios externos ambientales o pues actividad física pueden ponerse o exacerbarse pues mucho más entonces esos son como los tres estadios que se habla básicamente de la enfermedad ahora hay que tener presente que las manifestaciones clínicas van a depender del estado inmunológico del paciente y de la edad del paciente no todos los pacientes van a tener el mismo tipo de manifestaciones y ya vamos a ver un poquito más como intentar intentar organizar un poquito de qué se presenta más a qué edad si bien hace parte de los exantemas virales de la infancia puede dar en adultos y eso es muy importante tenerlo presente porque como se nos ha enseñado todo lo que da en niños como la varicela sarampión cuando dan adultos es mucho peor y todo lo que dan adultos que no debería dar en niños como el lupus o las enfermedades autoinmunes cuando dan niños pues es mucho peor entonces otros signos clínicos que puede generar aparte del tema en dorsal y la erupción reticulada también son petequias o púrpuras que se pueden ver en el 70% de los pacientes y se van a presentar en axilas genitales o extremidades distales y pueden tener otros síntomas como como neuritis o síntomas de anemia o síntomas pues síntomas de anemia porque puede generar una anemia entonces en como esté o sea el estado general del paciente vamos a poder tener una u otras manifestaciones cuando yo tengo un niño inmunocompetente sin ninguna alteración que es sano que está bien que no tiene ningún antecedente importante se van a presentar las enfermedades benignas con el signo de la cachetada y con el exantema en encaje sin ninguna otra repercusión y va a ser autolimitado y no va a tener ningún problema no se va a complicar y va a ser pues normal el ente infeccioso clásico que nosotros conocemos hay un porcentaje de pacientes que puede tener un síndrome que se ha asociado con el parvovirus B19 la verdad se ha encontrado en el 50% de los pacientes que tienen este síndrome en exámenes serológicos se ha evidenciado el virus no en todos pero pues es el que más asociado con la aparición de este se ve más que todo en adultos o en jóvenes pero mayorcitos se va a presentar con un edema en las manos y va a tener un componente petequial y purpúrico si va a tener un inicio rápido y simétrico y pues y más que todo se va a generar las lesiones en lo que son las muñecas y los tobillos también puede tener algo de enantema o lesiones orales con erosiones con petequias con hiperemias que van a afectar el paladar duro y blando y es menos sintomático en los niños y cuando se presentan en adolescentes o en adultos pues es mucho más sintomático cuando se trata de un adulto inmunocompetente lo que más se va a presentar va a ser una artritis transitoria y la artritis es importante porque puede tener repercusiones de dolor crónico o en los niños puede generar una artritis o puede iniciar una artritis idiopática juvenil entonces para tenerlo presente pero es más que todo en mujeres y en adultos que se va a ver una artritis severa importante limitante el tercer escenario son en pacientes que tengan una predisposición a la hemólisis y en eso pues son pacientes hablamos de pacientes que tengan trastornos sanguíneos una anemia por deficiencia de hierro esferocitosis una enfermedad de elitrocito enfermo talasemias deficiencia de glucosa de acesfosfato o deficiencia de piruvatoquinasa básicamente y en eso si vamos a tener que tener mucho cuidado con estos pacientes y pegarles un buen ojo porque pueden hacer unas crisis aplásticas severas que si bien suelen ser autolimitadas y en su gran mayoría pueden ser asintomáticas en ocasiones son severas y requieren manejo con transfusiones de sangre y pueden también generar otros síntomas como crisis vasoclusivas o incluso falla cardíaca entonces por eso es importante tenerlo presente el siguiente escenario el cuarto escenario es en pacientes inmunosuprimidos a cualquier edad y en estos también hay que tener mucho cuidado porque estos pacientes con parboviosis pueden tener supresión de la médula ósea unas citopenias severas e incluso se pueden interpretar estas citopenias como malignidades o como citopenias generadas secundarias de medicamentos por otro lado también pueden generar encefalitis y pueden tener secuelas pues de los otros órganos que ya vemos que también afectan puede ser hepatitis puede ser hacer una enfermedad renal y le acumula de complejos inmunos en riñón pues generando alteraciones severas y para hablar un poquito más de la artritis tengamos presente que esta artritis que nos puede afectar tanto a estos pacientes inmunocompetentes como inmunosuprimidos y a algunos niños va a ser una artritis que va a afectar las articulaciones metacarpofalángicas interfalángicas las rodillas las muñecas y los tobillos entonces pues como una imagen vale más que mil palabras pues entonces aquí tenemos la aparición o como se ve el eritema infeccioso y el signo de la cachetada normalmente una macula eritematosa bilateral simétrica que afecta pues más que todo la región malar o psicomática pero que puede afectar toda la cara el niño se puede o no ver enfermo si normalmente se ven enfermos porque pues suelen tener malestar y todos los síntomas pediológicos pero pues depende en qué momento se dé y aquí tenemos el el exantema en encaje o el la lesión pues característica reticulada las máculas reticuladas que se dan sobre todo en los miembros inferiores ¿sí? ya esto viene a ser pues hacia allá al final del exantema o pues ya que está pasando ya se están generando los niveles de inmunoglobulina G y en este punto también pues podemos tener síntomas articulares asociados podemos ver por lo característico la porción pálida central y como es la mácula pero no es una mácula uniforme sino reticular y una imagen pues ya como para ver los dos los dos signos que pues son bastantes característicos ahora esto también se puede confundir con muchos de los demás exantemas de la infancia entonces hay que tener claridad de eso y esto se va a presentar pues cuando se presenta el todo el cuadro clínico clásico hay veces que puede no presentarse alguno de los dos y lo otro es que hay pacientes que pueden tener infecciones por parvovirus y ser completamente asintomáticos pero justamente en eso presente ¿de qué depende? pues como ya habíamos visto depende hay pacientes que no tienen que incluso hay pacientes que no van a hacer por más que entren en contacto con la infección nunca van a hacer la infección porque los eritrocitos no tienen el antígeno P la globoside entonces no entra en ningún momento al eritrocito el virus y no se replica entonces hay pacientes que tienen como una una protección genética para la infección por el virus y algunos sobre todo dependiendo del estado inmunológico pueden no hacer las manifestaciones normales e incluso pueden no hacer una cero conversión o sea no pueden solamente generar inmunoglobulina M y nunca generan inmunoglobulina G motivo por el cual no hacen todas las manifestaciones clásicas y aparte de eso no van a pues van a ser portadores asintomáticos ¿listo? y pues crónicos y este es el signo de medias y calcetines que es la erupción purpúrica que pues se puede generar si tiene edema que más que todo es en la región de las muñecas y los tobillos y son púrpuras que se presenta en adultos jóvenes en adolescentes pues mayorcitos o en adultos ya en mayores mayores y los últimos dos escenarios pues son en los pacientes infantes que son vamos a tener pápulas sacrales algo de púrpura incluso podemos tener la presencia de miocarditis y en fetos en pacientes inmunodeficientes que se puede hacer una anemia crónica que puede ser severa también y requerir manejos inútil entonces pues por último para ya fijar mucho más la imagen esta es como se ve el signo de la cachetada dos hermanitas que estaban infectadas por parvovirus vemos lo bilateral lo simétrico incluso entre hermanos miren que pueden tener patrones o espectros distintos de presentación o a medida que va pasando el tiempo pues se va retirando en un lado y pues y se va y se va va pasando sin dejar ninguna secuela y aquí pues podemos ver cómo es el exantema en encaje la otra forma de transmisión que es la transmisión vertical se las traigo pues porque es importante tenerlo presente no va a generar ningún problema de malformaciones ni de trastornos del desarrollo pero si va a generar muerte entre el 1 y el 9% de los de los fetos infectados en la primera mitad del embarazo antes de la semana 20 es cuando más es importante la infección por parvovirus que va a generar pues nos puede generar abortos hidrox fetal que se va a ver como edema con la citis efusión pleural y polidiramios retardo del crecimiento intrauterino y derrames pleurales y pericárdicos que pues puede llegar a requerir manejo neutro ahora no todos los digamos que no todos los pacientes o todos los fetos de mamás infectadas con parvovirus van a tener estas manifestaciones pero es importante tenerlo presente con uno de los virus a proteger a las maternas de que cuando tengan un niño o sepan de un niño con parvovirus si ella no les ha dado y no tiene inmunoglobulinas pues evitar el contacto aquí tenemos la imagen de un hídrico fetal tanto pues el fetico y la ecografía y pues ya ya entrando un poquito más a a culminar el tema y a tener claridad un poco más de los conceptos entonces teniendo en cuenta todo lo que les dije ya vamos a entrar a hablar del diagnóstico y este es es un tema que me llamó mucho la atención cuando vi de los diagnósticos a mí digamos que se me había enseñado y se me ha enseñado aquí también que el diagnóstico básicamente es clínico y cuando uno de las manifestaciones clínicas pues listo es un heritamiento infeccioso y uno se guía por la clínica y la clínica soberana pero en los textos pues que encontré realmente me llamó mucho la atención que ellos dicen que el diagnóstico se hace por dos medios el mejor y el que más resultado nos da actualmente es la identificación del DNA viral pero en nuestro medio pues no es muy sencillo hacer una PCR del virus del parvovirus en sangre para identificarla ¿sí? entonces el otro el otro método que se complementa no digamos que no es que se haga uno del otro se pueden hacer ambos es la presencia de las inmunoglobulinas y ya con las inmunoglobulinas pues vamos a medir la concentración de inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G recordemos que la inmunoglobulina M nos marca pues principalmente o una mayor cantidad de las veces una infección aguda y la inmunoglobulina G pues ya nos habla de la cronicidad y los anticuerpos realizados y la protección en la mayoría de los virus cuando tenemos problema de inmunoglobulina G pues ya se supone que uno ya está protegido contra el virus y realmente el virus del parvovirus no sobrevive cuando hay inmunoglobulina G en suero pero si solamente hay inmunoglobulina M y eso vuelvo y lo digo hay pacientes que son que no hacen la cero conversión el virus sigue estando en sangre y sigue siendo y sigue estando en torrente sanguíneo y en órganos sin ningún problema entonces en cuanto al diagnóstico como para resumir todo eso que dije básicamente inicialmente vamos a guiar por los síntomas clínicos por los signos clínicos y por la evolución normal de la enfermedad pero si en caso de que tengamos dudas o en los casos de que nos llegue una paciente embarazada unidos con sospecha o pacientes con cuadros bizarros que tengamos la duda pues podemos tomar las inmunoglobulinas para mirar la infección aguda por parvovirus sobre todo en pacientes con pericarditis o con neocarditis que no tengamos claro origen o de artritis idiopática juveniles pues podríamos hacerlo como para mirar si no es una infección por parvovirus entonces en cuanto al diagnóstico pues eso y en cuanto a los diagnósticos diferenciales pues son varios realmente la escarlatina el enterovirus la rubiola algunas vasculitis enfermedad de bichet libido reticular el eritema multiforme o el eritema nodoso pero me atrevería a decir que la mayoría de estos se ve o se presenta en cuadros que no son los más típicos o cuando tenemos una síndrome calcetines de guantes y calcetines por ejemplo pensar en una vasculitis cuando no sea el cuadro típico o no tengamos las manifestaciones típicas probablemente si hay varios diagnósticos diferenciales que pueden entrar ahí a encajar o cuando la la enfermedad no tiene todas las manifestaciones clásicas y ya para para concluir lo más importante pues que tenemos que tener claridad es el tratamiento entonces que vamos a hacer con estos pacientes y hay que tener claro que la mayoría la mayoría de los casos son enfermedades autorresolutivas y penignas que no requieren un manejo pues de varias medidas pero como siempre pues tener las medidas generales tener el paciente hidratado cuidarlo como como si fuese una rinofaringitis o adecuada alimentación estar tomando la temperatura en caso de que tenga fiebre pues estar antipiréticos las medidas de soporte necesarias y mirar pues que no se vea muy pálido o que no tenga anemia y que no tenga ninguna predisposición pues para hacer una 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 plasia o una anemia severa que son los que ya hemos hablado pues de de los pacientes que tienen la predisposición a la hemólisis en casos muy severos o en casos de adultos o que tengan un dolor articular muy severo la segunda línea de manejo pues se recomienda utilizar AINES o en caso de ser necesario corticoides sistémicos o transfusiones de hemoderivados o transfusiones sanguíneas normalmente pues más que todo son glóbulos rojos pero también hay pacientes en que se han visto trombocitopenias secundarias a la alteración endotelial entonces pues también se puede llegar a hacer transfusión de plaquetas y en casos ya extremos que es la menor cantidad y pues no no considero pues que en ocasiones lo deba indicar un médico general pero pues sí sospechar y remitir para 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 iniciar un manejo adecuado es en pacientes que tienen enfermedades muy severas posiblemente más que todo adultos y pacientes inmunosuprimidos el uso de inmunoglobulina la necesidad de un trasplante de médula ósea o células madre en citopenias severas la transfusión intrauterina cuando pues el feto está con un hidrópso importante y el inicio de la terapia HART en los pacientes con VIH porque si estos pacientes están pues ya en terapia se van a recuperar mucho más rápido del problema sin y en ocasiones pueden no hacer niveles de inmunoglobulina entonces es importante también el inicio de la terapia HART y el regular estado inmuno del paciente y cuando se inicia la terapia HART hay que estar pendientes porque pueden hacer un síndrome de reconstitución inmunológica entonces mirar todas estas líneas de manejo en cada paciente y contextualizarlo de acuerdo pero pues la gran mayoría nos vamos a quedar en el manejo de primera línea en las medias generales básicamente eso es lo que les trae el día de hoy de parvovirosis no sé si tienen alguna duda o alguna inquietud Diego muchísimas gracias por tu charla siempre es son muy 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 buenas yo quería ahí agregarte algo dado que pues esto es un ciclo de las enfermedades pues exantemáticas virales en pediatría que pues igual que la la vez pasada cuando hablamos pues de esta otra los cuando tú hacías como referencia a los a los síntomas prodrómicos pues solo más o menos pues la mayoría de niños van a ser sintomáticos solo un 25% van a ser más o menos síntomas y los síntomas son muy inespecíficos que como las cefaleas la faringitis la fiebre el malestar general las mialgias la coriza la diarrea las náuseas la tos la conjuntivitis y vemos que todo esto son como comunes a los otros exantemas pues que ya a las otras enfermedades virales perdón que ya hemos visto y lo que sucede es que cuando ya pues la viremia empieza a disminuir y como tú decías la se aumenta empieza aumenta la producción de la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M ya el niño se empieza a sentir mejor ya estos síntomas ya son menos marcados la fiebre disminuye todos estos las mialgias todos estos síntomas mejoran y lo que aparece es el rash y las altralgias y una de las explicaciones que se ha dado es que sea debido a esa respuesta inmune y ese aumento pues de anticuerpos que hay en estos pacientes siempre pues calmar a los padres el tratamiento como tú lo dijiste es sintomático sobre todo pues con acetaminofén y pues las medidas de hidratación y la parte de lo que tú nos hablabas pues de las crisis aplásticas transitorias estas son especialmente frecuentes o es una de las causas más comunes sobre todo en pacientes que tienen ya antecedentes de anemias crónicas entonces pacientes que tienen anemias drepanocíticas esferocitosis que tienen anemias hemolíticas autoinmunes las betatalasemias o sea todos esos pacientes que ya tienen antecedentes de una anemia hemolíticas crónicas llega y se infectan pues por el parvovirus son en estos estos pacientes en los que entran en las crisis aplásticas digamos que un paciente inmunocompetente no es común más bien es raro pues que que esto pase siempre pues cuando tenemos estos pacientes solicitarle un hemograma una prueba de función hepática una prueba de función renal que generalmente van a ser normales pero pueden tener de manera transitoria y no marcada pues una anemia pueden tener linfopenias pueden tener neutropenias también y también la trombocitopenias generalmente cuando la enfermedad mejora pues todos estos niveles estos valores pues del hemograma mejoran y el niño ya está como sin nada entonces cuando el niño tiene aquí el exantema el niño va a estar muchísimo mejor porque ya los clínicamente pues aunque la mamá lo vea también con con las lesiones cutáneas el niño ya no pues ya va a comer no va a tener fiebre va a estar mucho incluso más activo la clave aquí en esta enfermedad entonces son dos cosas a nivel cutáneo entonces una el signo de la bufetada o la cachetada que son pueden ser máculas o las placas eritematosas edematosas en las dos mejillas con palidez circumoral por eso una de los diagnósticos que nos daba Diego para diferenciar era por ejemplo la escarlatina pero en estos niños empieza con estas lesiones a nivel de cara y empieza a mejorar y ya empieza el eritema pues el exantema perdón en encaje porque son máculas o pápulas que se van confluyendo y forman como esa debido a su palidez central ese encaje que es especialmente más exquisito pues a nivel de tronco y también de las extremidades entonces ahí está como la clave para irlo diferenciando de las otras enfermedades infecciosas que hemos visto en este ciclo muchísimas gracias Diego tu charla estuvo súper súper buena yo no sé si alguien tenga alguna pregunta pues para hacerle a él gracias yo sí tenía más que pues yo sí dialogar contigo y con la doctora y con los que estén residentes y médicos y todos los que estén de vuelvo y digo en cuanto a la parte de diagnóstico me llamó mucho la atención para mí y pues lo que siempre he aprendido y aquí también se me ha enseñado es la clínica el diagnóstico es clínico pero me llamó mucho la atención que en los textos que realmente decían que el diagnóstico era por la cuantificación de inmunoglobulinas y pues por la cuantificación de DNA no sé si ustedes han leído algo distinto o opinan lo mismo es solamente diagnóstico clínico y y en casos extremos pues ahí sí buscar buscar de más pero pues no sé ustedes pues dentro de las digamos que dentro de lo que yo he leído y dentro de lo que hay disponible el la IGM está disponible para hacerse para parvovirus en el en el Instituto Nacional de Salud la IGG pues no está disponible pues según la última vez que yo había revisado cierto no sé si este año pues cambiaría la IGM pues nosotros también y lo que se lee pues en todas partes es que el diagnóstico es clínico principalmente porque a nivel cutáneo pues el signo de la ufetada este exantema pues en encaje es muy característico pero entonces en los casos por ejemplo de pacientes inmunosuprimidos en los casos más bien yo creo que cuando haya más bien un compromiso pues sistémico por ejemplo pues se tienen recomendadas otras cosas por ejemplo la IGM ya les dije pues que estaba disponible en el Instituto Nacional de Salud y esta pues nos indica la infección reciente o la parte que ya nos decía Diego que esto es de la excepción pues que él nos dio de los pacientes que continuaban todo el tiempo con IGM y no hacían IGG pero esto pues no es tan común la IGM más o menos al día 12 pues de adquisición del virus es que va a estar va a ser positiva hasta 6 meses la IGG nos indica pues una infección pasada y a partir del día de las 2 semanas es que va a ser positiva y va a estar presente pues durante años la cosa de las otras técnicas es el problema con los pacientes inmunosuprimidos porque para ellos como la indicación que hay es el diagnóstico con DNA viral es decir hacerles PCR para detectar específicamente el ADN del parvovirus B19 es la prueba de elección en estos pacientes con inmunocompromiso o sea para los casos especiales para el resto de la mayoría de casos que se comportan normalmente el diagnóstico de sol pues es clínico sobre todo porque no está ampliamente difundida o comercializada pues la prueba ya les dije que la IgM si está en el Instituto Nacional de Salud si no de acuerdo si yo también digamos que como tú lo dices en los casos pues necesarios ahora y eso si no lo dije y como para comentarles otra cosita yo tenía entendido lo mismo que Eli que cuando comienza a disminuir la carga y comienza a aumentar los niveles de la glúgulina entonces pues bueno ya el virus se comienza a ir resulta y eso se me olvidó comentárselos pero pues es un caso vuelvo y digo no cambia nada solamente es como una cuña resulta que los niveles de parvovirus pueden durar incluso hasta 7 los niveles virales pueden durar hasta 7 meses después de que una mujer que se infectó en el embarazo tiene al niño no duran o sea nosotros pensábamos que duraban también poco tiempo pero pueden durar incluso años pues meses hasta 8 meses después de la infección inicial todavía se pueden ver niveles virales no de inmunoglobulina sino de virus cosa que pues me pareció bastante interesante es como un dato curioso pero igual no cambia en cuanto a tratamiento ni manejo ni diagnóstico ni nada y aun cuando si se ha descrito que esos pacientes pueden hacer reactivaciones de la enfermedad pueden volver a tener lesiones meses después de haber tenido la prima infección como pues para que lo tengan presente pero pues no es lo común no es lo habitual y no es lo que más se ha descrito y se habla no sé si alguien tenga alguna duda o alguna inquietud exacto los síntomas más o menos resuelven en unas dos semanas y en algunos pues pueden durar meses o pueden durar años lo que tú decías y la parte cutánea se ha como asociado aunque no está como del todo claro el mecanismo fisiopatológico que coincide la erupción en piel con la producción de anticuerpos séricos medibles y que además pues durante las reactivaciones o las fluctuaciones pues o las recurrencias de esta enfermedad aunque no son comunes están relacionadas sobre todo por ejemplo se han visto como desencadenantes el ejercicio el estrés emocional incluso la la exposición pues al sol pero son simplemente también transitorios y leves pues en estos pacientes bueno entonces pues espero que les haya gustado y nos estaremos viendo más adelante muchísimas gracias pues a Diego nuevamente muchísimas gracias gracias a todos por asistir espero pues que sigan estando siendo parte pues de estas charlas de los exantemas y una cosa pues que yo les quería mostrar antes de que se vayan es una una imagen que también me gusta mucho porque es como muy explicativa sobre la sobre la enfermedad denme en un momento por favor y yo ya yo ya se las muestro comparto aquí la pantalla listo y ya les muestro aquí no sé si si ahí la están viendo no la están viendo bueno no sé si ahí ven la tablita en la esquina superior derecha sí espérame aquí está más bonita sí listo entonces aquí pues ahí está también la bibliografía entonces esto era de la parte que yo les decía en la parte de arriba vemos las características clínicas y vemos como la parte de la fiebre los escalofríos la cefalea todos estos síntomas que les dije de diarreas coriza conjuntivitis coinciden mucho con los picos de la viremia cuando hay cuando está la mayor replicación viral lo que a la vez también coincide con si el virus se está replicando ya por todo lo que nos explicó pues Diego de que afectan los precursores de los glóbulos rojos maduros hay una caída en los reticulocitos incluso incluso ahí puede haber una caída de la hemoglobina hasta un gramo pues de forma temporal y veamos en la parte de abajo donde dice viremia y respuesta pues de anticuerpos como apenas empiezan a aumentar la inmunoglobulina M la viremia también empieza a disminuir y cuando se aumentan los niveles ya están aumentando los niveles de la inmunoglobulina G de la inmunoglobulina M vemos aquí el mayor pico pues de anticuerpos vemos también que es el mayor pico donde aparece el rash y las artralgias posteriormente ya esto mejora como les dije en aproximadamente dos semanas la inmunoglobulina M pues dura seis meses más o menos y la G que va a durar de por vida y esto era una de las explicaciones pues como para asociar o por qué es que piensan o se piensa que esas manifestaciones cutáneas sean secundarias a la respuesta mediada pues por anticuerpos y la parte de las manifestaciones previas antes del rash que es cuando el niño está más decaído y se ve más comprometido se asocia más a la parte de la replicación viral y listo eso era entonces lo que yo yo les quería mostrar que me parece así como que que asocia uno muy chévere las cosas nuevamente muchas gracias por asistir por favor entonces nos pueden seguir en la en Instagram donde estamos como CIDER también en en Facebook ahí vamos publicando cuando tenemos las reuniones las revisiones que se van a hacer también se publican pues unas temas muy chéveres y en YouTube pues tenemos los videos de las charlas muchísimas gracias por asistir ya saben que pueden asistir pues residentes de dermatología los de pediatría que estén interesados o estudiantes de pregrado y todo aquel pues que esté interesado en estas charlas dermatológicas muy buenas tardes y que les vaya muy bien no sé Diego si quieres decir algo más no muchas gracias muchas gracias a todos listo nos vemos en la próxima adiós bueno hasta la próxima chao chau